Mi alma bonita, estoy aquí para establecer una conexión contigo a través de este mensaje divino. Deja tu nombre para orar por ti, tu familia y tus mascotas queridas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, en este momento de la historia, donde las sombras parecen alargarse y la humanidad enfrenta desafíos desconcertantes, vengo a recordarte la eterna verdad del amor. No temas, porque en el amor encontrarás la fuerza para transformar la oscuridad en luz. Observa tu corazón agitado, tus preocupaciones y miedos. Arcángel Metatrón se manifiesta y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, en estos tiempos inciertos, busca la calma en la certeza de que el amor es el vínculo que trasciende todas las barreras. No te dejes llevar por la discordia, sino que construye puentes de comprensión y misericordia. Recibe ahora el consejo del día con mucho cariño para ti. Querido mío, la vida es un peregrinaje y tú llevas consigo una carga única. Sé compasivo, brinda consuelo al afligido y apoyo al necesitado. En el servicio desinteresado hallarás la verdadera plenitud. No busques la grandeza en la riqueza material o el poder, sino en el amor que ofreces a tus semejantes. Las energías angelicales se presentan y te dicen. Hijo mío, aprende a ver la belleza en la diversidad y a reconocer mi presencia en cada ser humano. En lugar de juzgar, practica la compasión. En lugar de odiar, ama. Recuerda que el perdón libera el alma y abre el camino hacia la paz. En estos tiempos desafiantes, mantén viva la llama de la fe y la esperanza. Mi alma bonita, yo estoy contigo en cada paso del camino, sosteniéndote con mi amor incondicional. Confía en la fuerza del amor para sanar heridas y construir un mundo donde reine la paz. Hoy deseo que escuches con atención, porque tengo noticias para ti, noticias de sorpresas que he preparado en los rincones más inesperados de tu vida. En medio de la rutina y las preocupaciones diarias, estoy tejiendo hilos de maravillas que transformarán tu existencia. Tus guías espirituales se manifiestan y te dicen. Hijo mío, aunque tus ojos no lo vean y tu mente no lo comprenda, estoy obrando en silencio, orquestando eventos que cambiarán el curso de tu historia. Prepara tu corazón para recibir bendiciones que ni siquiera imaginabas, porque mi amor por ti es infinito y mi plan para tu vida va más allá de lo que puedes concebir. En los momentos de duda, recuerda que mi providencia no conoce límites. Mi alma bonita, estoy abriendo puertas que estaban cerradas, despejando caminos que parecían bloqueados. No temas lo desconocido, porque en cada paso que das, estoy a tu lado, guiándote con amor y sabiduría. Sé paciente, porque el tiempo que percibes no es el mismo que el mío. En mis manos, los segundos se entrelazan con propósitos divinos. Lo que hoy parece imposible, mañana será una realidad que confirmará mi fidelidad. Tus maestros ascendidos se manifiestan con el código sagrado del día, el 91,391. Este es uno de los códigos más poderosos del universo para lograr todos los objetivos soñados y trazados. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, siempre con el amor, la intención, la fe y la emoción correcta, y una vez lo actives, no te olvides de agradecer. El poderoso arcángel Metatrón te dice, Hijo mío, confía en que cada desafío tiene un propósito y cada lágrima que derramas es recogida en mis manos amorosas. Estoy tejiendo un tapiz único con los hilos de tu vida, y cada hebra, tanto de alegría como de dolor, contribuye a una obra maestra que revelará mi gloria. Así que, hijo mío, mantén la esperanza encendida en tu corazón. Las sorpresas que tengo para ti son fruto de mi amor inagotable y de mi deseo de verte florecer. Abre tu ser a la gratitud y la expectación, porque lo inesperado que te guarda es la manifestación de mi amor divino. En los próximos días, notarás cambios significativos que transformarán tu perspectiva y abrirán puertas que ni siquiera sabías que estaban cerradas. Mi alma bonita, en lo que respeta a tu trabajo, verás oportunidades emergentes de donde menos lo esperas. Aquella puerta que parecía cerrada se abrirá de par en par y te encontrarás en un camino laboral que alineará tus talentos con tu verdadera pasión. En el ámbito de las relaciones, notarás una renovación en los lazos que te unen a tus seres queridos. Hijo mío, un encuentro fortuito o una conversación significativa te revelará la belleza de la conexión humana y encontrarás apoyo inesperado en aquellos que menos esperabas. En cuanto a tus sueños y aspiraciones, prepárate para recibir una inspiración divina. Ideas creativas fluirán hacia ti, guiándote hacia nuevas empresas y proyectos que no sólo cumplirán tus deseos más profundos, sino que también impactarán positivamente a quienes te rodean. Mi alma bonita, en la esfera personal, experimentarás una sanación profunda. Situaciones que antes te causaban dolor serán transformadas por mi amor redentor. Las cargas que ha llevado serán aligeradas y encontrarás consuelo en mi abrazo reconfortante. En este tiempo de tu peregrinaje terrestre, deseo revelarte los tesoros que preparó para ti en lo inesperado. Pronto, te embarcarás en un viaje que va más allá de lo físico. Será un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Este trayecto te llevará a lugares que nutrirán tu alma y expandirán tu perspectiva. En cuanto a tus posesiones materiales, estoy abriendo las compuertas de la abundancia. Hijo mío, una herencia inesperada llegará a tus manos, no sólo como un regalo financiero, sino como una manifestación de mi cuidado constante por tus necesidades. Este flujo inesperado de recursos te permitirá no sólo cubrir tus obligaciones, sino también compartir con aquellos que lo necesitan. Hijo mío, habrá una reunificación familiar que te llenará de alegría y gratitud. Un ser querido, separado por circunstancias difíciles, regresará a tu vida para fortalecer los lazos que el tiempo y la distancia no pudieron romper. La unidad familiar será restaurada y experimentarás la plenitud que el amor de tus seres queridos puede brindarte. En el área de la vivienda, una puerta se abre para ti. Puedes esperar la llegada de un nuevo hogar, ya sea a través de una oportunidad de mudanza, una compra inesperada o una mejora significativa en tu espacio vital actual. Arcángel Metatrón te dice dulcemente al oído. Mi alma bonita, este cambio en tu entorno será más que una simple vivienda, será un santuario de paz y seguridad. Además, habrá una bendición adicional que te llenará de asombro y gratitud. Un nuevo miembro se unirá a tu familia, trayendo consigo una luz especial. Ya sea a través del nacimiento biológico, la adopción o una conexión única con una mascota, la llegada de este ser marcará un capítulo de amor y crecimiento en tu vida. Amado mío, en estos días donde la oscuridad parece extenderse, deseo que encuentres la luz que mora en lo más profundo de tu ser. En un mundo que a menudo parece desviarse de mi camino de amor y compasión, te llamo a ser la luz que guía a otros hacia la verdad y la bondad. Cultiva la compasión en tu corazón. Observa a tus semejantes con ojos de amor y empatía, pues cada uno lleva consigo sus propias batallas. Hijo mío, sé comprensivo, ofrece una mano amiga y escucha con atención. En la compasión encontrarás la fuerza para construir puentes en lugar de muros. Practica la humildad. En un mundo que a menudo valora la apariencia y el éxito material, recuerda que la verdadera grandeza reside en el servicio desinteresado. No te enorgullezcas de tus logros, sino usa tus dones para ayudar a aquellos que están menos privilegiados. En la humildad encontrarás la riqueza de ser una bendición para los demás. Tu ángel de la guarda interviene en este mensaje divino con el decreto del día. Repítelo en voz alta o en silencio preferiblemente en las mañanas, ponte la mano en el corazón y repite. Yo declaro hoy un día lleno de nuevas oportunidades. Gracias, gracias, gracias Yo declaro hoy un día lleno de nuevas oportunidades Gracias, gracias, gracias Yo declaro hoy un día lleno de nuevas oportunidades Gracias, gracias, gracias Mi alma bonita abraza la paciencia En medio de las pruebas y tribulaciones, mantén la calma No te desanimes por los desafíos temporales porque en la paciencia encontrarás la sabiduría que sólo el tiempo puede revelar Finalmente, busca la espiritualidad como la senda hacia la salvación de la humanidad En un mundo que a menudo se centra en lo material La espiritualidad es el faro que ilumina el camino hacia la paz interior y la armonía colectiva Hijo mío, a través de la conexión con lo divino descubrirás un propósito más elevado y la fuerza para superar las adversidades La salvación de la humanidad yace en la transformación de los corazones en la búsqueda de la espiritualidad que trasciende las limitaciones terrenales La espiritualidad que nutre al alma y eleva la condición humana es la clave para tu supervivencia y la de todos Por favor, deja de huir Te amamos mucho Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés Te quiero mucho